Me cautivo su aroma Sus padres la cuidan porque la más linda es la zona Si preguntan por ella en el barrio una santa paloma Lo que no saben es que este tipo en la noche la roba Cuando las chismosas no se asoman Cuidadito, cuidadito Si se entera esto se lo dio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Cuidadito, cuidadito Si se entera esto se lo dio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Te lo juro que estas ish, cottage, delish Voy llegando a Mazatlan pa' bajarte ese jean Dile a tus padres que te vas por otro lado Mientras tu escapas pa' amigo pa'l rosario Y no te hagas la santa yo sé que te encanta Este loco que en la noche a ti te canta Calladita que el vecino se levanta Y el suegro me dijo que si me mira me mata Y no te hagas la santa yo sé que te encanta Este loco que en la noche a ti te canta Calladita que el vecino se levanta Y el suegro me dijo que si me mira me mata Cuidadito, cuidadito Si se entera esto se lo dio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Y cuidadito, cuidadito Si se entera esto se lo dio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Y te lo juro ya, tú no me va a olvidar Aunque otros besos con el tiempo te hagan recordar Cuando te salías de clase en la universidad ¿Quién te hizo reír? ¿Quién te hizo llorar? Olvida lo básico, otro amor es de plástico Lo tuyo y lo mío combinan como si fueran matemático Olvida cuál es la razón Te recuerdo yo te dejo el hinto de esta canción Cultivo su aroma Sus padres la cuidan porque la más linda es la zona Ey Si preguntan por ella en el barrio una santa paloma Ey Lo que no saben es que este tipo en la noche la roba Cuando las chismosas no se asoman Ey Cuidadito, cuidadito Si se entera esto se lo dio Si sus padres saben que yo Que el que se la roba soy yo Ey Ey J.D. Pantojo, amor J.D. para ti, baby Mánica Space Music Mánica Mánica Mánica